Un A, tanganay por poquito. Estamos en Guadalajara, las fiestas de octubre. Hoy AAA Worldwide. Si estás en Guadalajara o cerca, tienes que estar presente una grandiosa cartelera y será presentada también hoy por Space TV en vivo y estaremos grabando para TV Azteca y nuestras otras plataformas. Quiero antes de arrancar para el Coliseo, hablarte de comentarios que hizo Tony Khan, el máximo líder, el propietario de AEW, dijo que hoy comenzaba una nueva era de AEW y muchos rumores han hablado acerca de que el contrato de Edge finalizó ayer oficialmente, así que hoy pudiese aparecer Edge. El problema que yo tengo con Tony Khan es que ha hecho tantos anuncios porque alguien como él que sabe lo que es vender productos, tiene equipos, tiene corporaciones, nadie le ha enseñado a que el producto de la lucha libre no se vende como tú vendes una cola, una pasta de dientes, esto y lo otro. El público que consume lucha libre es una criatura de hábitos y cuando tú te ganas la confianza de ellos, los tienes. Pero cuando comienzas a hacer anuncios y luego te chequean y no pasa eso y no pasa lo otro, o de momento utilizaste un headline, un encabezado para decir algo y luego comienza el programa de AEW o Dynamite o el que tú quieras llamarle y de momento no pasa nada, entonces ya no le creen. Hoy es un momento importante para Tony Khan porque si es Edge, yo creo que puede lograr recuperar el momentum que se desperdició cuando el lío, los 80 mil fanáticos en el estadio Wembley, que lo que se habló no fue del éxito de una empresa joven sino del lío de CM Punk y luego vino el despido y todas las demás cosas. Creo que esta noche Tony Khan pudiese encaminar o enfilar sus cañones hacia donde tiene que ir AEW. Obviamente las cosas no están bien, tiene un elenco de primera premier class de talento AEW, pero es como que tantas cosas que lo que se criticaba de Dolly Dolly lo está viviendo en AEW. Talentos que van al catering y se pierde la magia de lo que el público estaba esperando. La alternativa que es AEW se hace a sí mismo daño cuando no complace al público que espera ver una alternativa y ve como pequeñas copias de Dolly y lo otro es mal copias de Dolly y lo más importante no le llegan al corazón del fanático y creo que AEW tiene con qué, pero hay que hacerlo ya. ¿Crees tú que esta noche cambie la era de AEW? ¿Que esto cambiará lo que es AEW? ¿Será que Edge estará presentándose? Y lo otro es, si es cierto eso, ¿podrá Tony Khan hacer algo con un legendario luchador y no como se desperdició tanto tiempo con CM Punk que después ustedes ya saben lo que vino con Collection y las demás cosas y las peleas y bla, bla, bla? Tony Khan tiene un tesoro en AEW. El asunto es qué va a hacer con ese tesoro. Hugo Sabermich desde Guadalajara. Lucha Libre Online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Molestia aparte, en español, nadie lo hace mejor. Esta noche, atentos, lo que pueden ver es Space. Lucha Libre AAA Worldwide. Y si estás cerca, tienes que estar hoy en la fiesta de octubre en el mismo centro del Coliseo. Ahí está AAA Lucha Libre Worldwide. ¡A tángana! ¡Por poquito! ¡No! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡No!